Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte una jornada de debate sobre salud mental, una charla sobre universidad, desarrollo sustentable e inclusión social y el taller de gestión pública de la seguridad turística en México. ¿Qué te parece si vamos comenzando con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La trascendencia creo que está vinculada al momento histórico del país que tiene que ver con un cambio profundo en lo que es la atención de las personas con algún padecimiento mental y en concreto el otorgamiento de los derechos de ciudadanía como cualquier otro habitante en cuanto a estar incluido en la sociedad de manera activa sin diferencia, sin discriminación alguna. Es muy difícil aplicar una ley con este cambio, como decíamos, cuando aquellos que se forman, médicos, psicólogos, enfermeros, terapistas ocupacionales, todos aquellos que forman el campo de la salud mental, lo hagan desde aquel viejo paradigma tutelar. Hay que cambiar las prácticas, hay que cambiar las currículas profesionales y hay que generar los espacios de discusión, porque nosotros pensamos que, pero no estamos tan seguros si no lo discutimos. La temática que nos plantea el nuevo paradigma con la nueva ley de salud mental nos hace tener un fuerte compromiso, tanto desde la carrera como desde ya de la Universidad Nacional de Quilmes, en que en diciembre pasado el rector firma un acta de intención de gestión entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones con la Universidad Nacional de Quilmes. O sea que esto también viene a formar parte de este compromiso que es institucional. Yo cuando estudié medicina no me enseñaron eso, la persona que tenía un trastorno mental severo era crónica, era peligrosa, iba al deterioro y era irrecuperable. Y ahora estamos hablando de que hay derechos y que se debe hacer lo posible para que sea incluida en la sociedad. Entonces es un momento donde justamente hay que desarrollar en conjunto entre profesores y alumnos los conocimientos innovadores para que esta inclusión se pueda hacer efectiva. Siempre es muy importante contar desde la práctica, que es lo que estamos haciendo nosotros en la provincia de Buenos Aires, en un espacio académico como este, que tiene carreras afines a cómo repensar el abordaje en salud mental. Realmente es muy, pero muy importante. La Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación de la Nación organizaron una charla en conjunto con el proyecto Universidad, Desarrollo Sustentable e Inclusión Social de nuestra universidad para analizar el rol de la educación ambiental en la actualidad. Participaron expertos de universidades de Colombia, México y Brasil. Gracias a la promoción de redes del Ministerio de Educación que nos dio financiamiento a un proyecto que se llama justamente Universidad, Desarrollo Sustentable e Inclusión Social. La presencia de redes de universidades y sus coordinadores y de la presencia de Ariuza, de su coordinador, que es la red más importante de Latinoamérica con más de 300 universidades miembros. Pues estamos un grupo de profesores de varias universidades de América Latina. Vienen profesores de México, de Colombia y de Brasil y de acá, de Argentina. En total unas 5 o 6 universidades de estos países. Participan alumnos de la Universidad de Quilmes, han venido alumnos de otras universidades, algunos representantes de estudiantes y también alumnos de posgrado y también profesores de esta casa que están acá acompañándonos en esta actividad. Es muy importante desde el punto de vista de que finalmente somos universidades de América Latina y siempre el estar en contacto con estudiantes de diferentes universidades o con profesores, eso nos da como una fortaleza para poder compartir experiencias. Primero, las experiencias en el tema ambiental de nuestras universidades. Entonces, varios de los colegas están presentando lo que se hace en cada una de sus universidades en el tema ambiental, tanto a nivel de educación ambiental como de gestión ambiental en las universidades. ¿Cuál es el sentido de la charla de hoy? Alcanzar a nuestros estudiantes la problemática de la universidad y el desarrollo sustentable con inclusión social desde la perspectiva de la educación ambiental. Es decir, ¿qué estamos haciendo como instituciones? Nuestros programas de investigación, nuestros programas de extensión, formación de posgrado o algún otro tipo de innovación que hace a qué? A formar recursos humanos, a formar investigadores, pero también a tener un impacto importante en nuestras comunidades. El programa de extensión Universidad, Gobierno y Empresa para el Desarrollo de Destinos Turísticos Sustentables organizó un taller abierto en nuestra universidad sobre las experiencias de la gestión pública de la seguridad turística en México. Además, se realizó la presentación del libro digital Seguridad Turística, Información y Protección al Turista. Dentro del programa que tiene la Secretaría de Extensión que trata la temática de seguridad turística como el proyecto de investigación orientado a los mismos temas, estamos trabajando en una articulación, investigación, extensión en el tema de la seguridad turística. Me parece fantástico que hagan este tipo de actividades fundamentalmente para transmitir a las futuras generaciones que van a ser verdaderos actores del sistema turístico la conciencia de la seguridad turística. Creemos que tener contacto con las universidades públicas es fundamental. De aquí salen muchísimos profesionales formados en turismo que seguramente a la larga y en un futuro van a ser quienes construyan las instancias y las tareas y el sector turístico como tal. El taller apunta a dar a conocer experiencias internacionales y también a unar relaciones con instituciones nacionales e internacionales que trabajan la misma temática. Para que todos tomemos conciencia, fundamentalmente la generación en futuro, es de que para que un destino sea seguro se tienen que contemplar temas como la inclusión de las personas con algún tipo de impedimento de movilidad o de discapacidad, la protección de los niños, tanto como que sean vecinos y puedan ser víctimas o potenciales víctimas de hechos que puedan cometer los turistas, como al revés. Tenemos un centro de atención y protección al turista integral que estamos desarrollando como programa piloto y la idea es que el turista reciba en un solo lugar toda la asistencia respecto a cualquier tipo de problema que se le presente, ya sea un robo, un accidente o incluso una situación, un desastre en el destino. Hoy en día el tema de la seguridad se transforma en un eje dominante en la elección de un destino, un prestador de servicio, junto con la calidad, siendo los dos, diríamos, dos ejes complementarios, ¿no es cierto?, para la potenciación del turismo. Esto fue todo por el programa de hoy, si querés volver a ver este o los anteriores podés ingresar en nuestra página tv.unq.edu.ar Recordá que también podés seguirnos por Twitter y Facebook. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!